Para mí, la geografía es territorio, el espacio, ciencia estratégica, ciencia, todo, el espacio, es mi vida, el territorio, holística, integración, entendimiento, posibilidades, hogar, territorio, integración, espacio, espacio, espacio. Para mí, la geografía es futuro, la base, el planeta, investigación, integración, integración, una ciencia completa, territorio, sistema, integración, una de las plataformas epistemológicas más antiguas que existen, movimiento, dónde estoy, síntesis, la vida, heterogeneidad espacial, la interconexión, todo un reto, integración, Exploración Mapas Para mí, la geografía es un compromiso social Pasión Desinformación, espacio temporal Espacio Inefable Es imposible Mapas Es fuego Belleza Cambio Para mí, la geografía es confianza Integración 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 Aventura Compromiso con el territorio y con la sociedad La ciencia del futuro Certidumbre Transdisciplina Sorpresas Responsabilidad Maravillosa y excepcional Es pasión En una sola palabra me parece que geografía son soluciones Para mí, la geografía es el ajonjolí de todos los moles Para mí, la geografía es el ajonjolí de todos los moles